Ya está al lado de él ahora mismo Ya corrió para allá, ya brincó para allá Ah, buena Ella no tiene nada alto, nada Ya quiero ver dónde está el otro Quede por ahí Coge eso, coge eso ¿Cuánto quita la tormenta de aquí, tú? Es un mes que se puede Tengo dos ¿Tú tienes el escudo? No, la solté adentro Puedes poner el escopeta Que te está al lado O no de esta escopeta que te está al lado No me digas que hiciste Me la mataste bien, muy increíble Sí! Pero aquí hay alguien, aquí hay alguien Ay no jodas Esto es para ganarlo Ahí es que están en cabrón nada, cabrona esa que lo que llevaba era escampeando que va a haber y el círculo está muy chiquitito para lo que queda ya lo que hagan, se le hagan un montón y a lo mejor para esas escondecen un poco y cuando queden más que dos o tres ahí como que va a haber ahorita era su fósil de oro no me huele, cabrita no tienes jumpa, ¿verdad? ha hecho loco, tengo 17 cosas toma, coge el jumpa este, yo no lo puedo poner no, ni yo tampoco estoy haciendo aún aquí, pero no lo puedo poner no voy a dejar ponerlo tampoco esto es que está cabrón yo lo veo cuando tengo cosas de metal dime entonces que hacemos mira, hay uno campeando ahí ya lo, como tú contribuyes contra y no lo hicimos ya lo loco, lo deja un tiro trataba de dispararle a ese buenísima se cayó no, aquel murió, aquel murió en la tormenta acuérdate que está quitando con cojones otro muerto, no hay alguien dando salida mira, con los de acá mira, con los de acá tú tienes curaciones, ¿verdad? si te quedan cuatro lo que quedan son cuatro ay, este tipo, mano campea, 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 si no campea te van a dar y el escudo grande que estaba por ahí abajo, abajo tú rompiste el pastizo al beso, ¿verdad? tú estabas corriendo casi ahora había en este de los azuelos grandes ¿cómo así? vamos a tener que dañar el party tranquila, tranquila quiero matar al tipo del sniper, hermano porque está, lleva a jatos jodiendo ya la vi, ya la vi ¿de diablo está? en el árbol está cayendo, está cayendo esta caja está bien lento, no te puedo decir está en el árbol bueno, le quitaste como los encipitos ahí que le quede el de encipito no, mierda el hoy de la sniper tengo que matarla en el árbol, en el árbol ya lo ha visto Se murió quemado Se murió quedando Son los que están allá Voy para allá No, no vayas sola No, vamos para acá, para acá Yo creo que él está solo Aquí está solo aquel y aquí hay otro Yo estoy con uno acá Tienen que tratar de los dos Matar al uno, tratar de matar al otro Para que sea más rápido De aquí te he traído nada más Va a correr ahora como puta Ten cuidado que acá hay uno Con los dos Es que no sea guay No, 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 no No, no, no Este cabrón con la knife Yo estoy con la knife Yo estoy con la knife Yo estoy con la knife No Está blanco el que yo estoy conmigo Está blanco el que yo estoy conmigo Está blanco el que yo estoy conmigo Está blanco A blanco, a Yari Oye, lo que puede Está bien, eh que no vuelvo nos va a descanistar ahora es que podemos atacar cuando más me desespero cuidado me van a acercar un poquito de ti a ver la mala atención de él que mierda no puedo no buena 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 ya habla guau happy bow guau guau